Hayan en los Alpes suizos restos de montañista desaparecido hace 37 años. Los restos de un alpinista alemán desaparecido desde 1986 fueron encontrados en un glaciar de los Alpes suizos, informó la policía cantonal de Valais el jueves pasado. A consecuencia del clima y el cambio climático, el retroceso de los glaciares está sacando a la luz cuerpos de montañistas desaparecidos hace décadas. El 12 de julio, unos alpinistas encontraron restos humanos y varias piezas de equipaje en el glaciar de Teodulo, en el sur de Suiza. Estos restos fueron transportados por el Servicio de Medicina Forense al Hospital de Valais, en Sion, para que fuesen examinados. Una prueba de ADN permitió establecer que se trataba de un alpinista desaparecido desde septiembre de 1986. El alpinista de nacionalidad alemana tenía en aquel entonces 38 años de edad. Si te gustó esta información, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Vive USA. La mejor información en un solo lugar. ¿Por dónde? Por Vive USA.